Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar de un lado De verte sufriendo por cada centavo Démoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rapan de mi corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Donde quema tu corazón Yo solo quiero pegar en la radio Y te cante por todos lados esta canción Desde San Juan, Roca, Barranquilla Desde Sevilla, desde Nueva York Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una farsa grande En lo que quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde el cabulón está curazao Desde el estallado en la panamá Yo solo quiero pegar el radio Para ganar el primer millón Para comprarte una farsa grande En lo que quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Yo para aquí la santo domingo Desde tus vallos hasta tu niño Oh, 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 oh Con la mano pa' arriba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Cómo dice? Oh, oh, oh Oh, oh, oh O echa de balaje Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo quiero que la gente cante Con todos lados esta canción Van a esta barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande ¿Y en dónde quepa su corazón? ¡Su corazón los dueño!